Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos y un choper vestido de frac Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico aunque de amores no le de na' Que mi amor que es lindo y puro pero no hay pesos para contar Un Mercedes para los domingos y un choper vestido de frac Una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Casi nada es lo que pide para contar Para darme una oportunidad y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad, yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es puro y real, lo malo es que en mi bolsillo No hay pesos para contar ¡Ay mamá! Y que mi amor es puro y real, lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Y que mi amor es puro y real, lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Y que mi amor es puro y real, lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar